¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo, es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo. Bien, como bien sabéis, el Nintendo Direct ha sido hace un rato, si estás viendo esto en otro día, pues el día del vídeo, un poco antes hubo un Nintendo Direct. Bien, en ese Nintendo Direct hablaron de Sonic Lost Worlds, que sale el 18 de octubre, el Wing Waker, que sale el 4 de octubre, hablaron de A Link to the Past 2 para 3DS, pero tampoco dijeron demasiado, simplemente que bueno, que sí, que hay dos mundos, la parte donde vive Link y un mundo aparte, pues si me das en la pared, pero eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto. También ha anunciado Rhyme of Legends para el 29 de agosto, fecha concreta, y Art Academy Sketch y otras muchas cosas como Pokémon Rumble U, no ha quedado muy claro el concepto, al menos a mí no me lo ha quedado, un montón, un montón de juegos de 3DS, y también, por supuesto, en la e-shop podéis cargar un huevo de cosas, entre otras, curioso es que esté Super Mario Bros. 2 y demás, pero, fuck this shit. Yo estoy cansado ya. Han dejado el Wonderful 101, lo han dejado para el viernes, para hacer una conferencia en Nintendo Direct aparte, pero, eh, ya estoy cansado de tantas decepciones de Nintendo, que sí. No, 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 parece como que no quieran hacer juegos, tío, no quieren hacer juegos. Yo he sido de Nintendo de la vieja escuela desde siempre, Nintendero, Nintendero, no he tenido una Sega, ninguna otra consola, hasta que salió Dreamcast. O sea, imaginaros el momento. Tuve PlayStation 1, pero antes tenía la Nintendo 64, y la verdad es que siempre he sido de Nintendo, y siempre he pensado que, bueno, que en GameCube hubiera Nintendero también, pero al momento en el que pasó a Wii, lo intenté, me compré la Wii y le di una oportunidad y demás, pero no me llegó a alcanzar, igual que, bueno, Wii U ya es un auténtico cachondeo. Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento cambiamos la política? Porque hasta donde yo sea, Nintendo siempre había ido a la vanguardia en la potencia de la consola. Llegó el momento de Wii, que eran dos GameCubes pegadas con celo, y luego el momento de Wii U, que eran cuatro GameCubes pegadas con celo, que ahí lo tienes. Que si usáis mucho la Wii U, bravo, os doy una enhorabuena estupenda, y yo realmente la uso cuando viene gente a casa y jugamos al Nintendo Land, pero mientras tanto no. Quiero dar una oportunidad a Pikmin, y también, bueno, 3DS sí que es verdad que se vende muchísimo, y se vende sola, pero Wii U no. Wii U, creo que si esta Navidad no remonta el vuelo, y Nintendo no hace algo para remediarlo, y de aquí a Navidad va anunciando cosas potentes, y en Navidad no consiguen vender, probablemente para Marzo, cuando se revisen los presupuestos, Wii U se deje de fabricar, y tengan que centrarse en otra cosa. No lo sé, son estimaciones, son ideas, son cosas que yo creo que pueden pasar, y también, por supuesto, ¿qué ocurriría si Nintendo dejase de fabricar Wii U en Marzo? Pues que a lo mejor dos años después de eso, en el E3 2015, anunciarían una consola que estaría probablemente por delante de PlayStation 4 y Xbox One, si tenemos la suerte de que cambiasen de política, intentasen centrarse un poquito más en las consolas y el juego tradicional. Que no quita para que sigan explorando nuevas formas de juego, porque el mando de Wii U está muy bien, y hay muy poquitos juegos que lo aprovechan, entre ellos el de Wonderful 101, que va a salir, pero cuando se aprovecha bien y se utiliza bien, es divertido, y es cachondo, ¿no? Jugar con la tableta, pero es ningún. Es muy complicado que todas las empresas, como Electronic Arts, los grandes, Electronic Arts, Activision, o ahora incluso Bethesda ha dicho que tampoco tienen juegos planeados para Wii U, se adapten a tu consola, es decir, que tú ofrezcas la posibilidad con tus juegos, con los estudios que tú poseas está bien, pero que obligues a todo el mundo a tener que utilizar la tableta no es justo. Me diréis ahora que sí, tenemos un controller Pro, vale, yo también lo tengo, está ahí lleno de polvo, bueno, y el como de polvo como la maldita Wii U en general, pero si no remonta el vuelo, lo único que podemos esperar es que dejen de fabricarla en marzo, o durante el próximo año, y se centren en sacar una consola nueva y en cambiar un poco la política, porque es verdad que han conseguido vender muy bien las consolas, pero no así los juegos, y no han conseguido tener estudios de su parte, por eso ahora están apostando fuerte e intentando comprar Atlus y luchando con Sega a ver quién se le lleva el pato al agua. Venga, ven conmigo, ven, programa para mi Nintendo. No, que luego siempre tengo que programar por la tableta de los cojones, que no quiero. Siempre me atizas por el mismo lado. Pero, lo cierto es que hoy por hoy Nintendo no ha hecho más que decepcionarme durante los últimos 4 o 5 años o 6, digamos, que no ha sacado nada que a mí me llenase, y de todo el Nintendo Direct no me ha interesado prácticamente nada. Sí, Wing Waker 2, o sea, Wing Waker HD está guay, y A Link to the Past 2 está guay, y The Wonderful World War 1 tiene buena pinta, pero ya está, ya han anunciado un montón de cosas que a la mayoría ni les va ni les viene. Es decir, que no, a los gamers de corazón, a los jugadores tradicionales, Nintendo los ha perdido hace mucho, mucho tiempo. Y da pena, da muchísima pena, a mí me da muchísima lástima, porque, coño, si eres Nintendo de toda la vida, necesitas a que Nintendo haga cosas buenas para satisfacer tus necesidades que se establecieron en el momento en el que empezaste a utilizar Nintendo, y que se abrieron esas puertas, y que, pues sí, que es verdad que utilizan siempre las mismas IPs, es verdad, pero dentro de una misma IP podéis evolucionar y podéis hacer otras cosas, podéis conseguir, como Sony, que ha ido desarrollando IPs con el paso del tiempo, o como Microsoft, que ha ido desarrollando IPs durante el paso del tiempo. Sí tienen el God of War, que ha pasado por PlayStation 2 y PlayStation 3, es verdad que también está Halo, lo que ha pasado por Xbox y Xbox 360, y probablemente pase a Xbox One también. Pero no quita para que sigan explorando nuevas IPs. Entonces, en este caso, yo insto a la gente que esté utilizando Nintendo, que esperen, si quieren, hasta Navidad, y como mucho, hasta Marzo, porque en Marzo probablemente, yo creo que si esto no cambia, la dejen de fabricar y ya la den por perdida, y se centren en otras cosas, y entonces Wii U pasará a ser una de esas consolas, como la Panasonic, esa 3DO, o como el Mega CD, o como la 32X de Mega Drive, o como la mierda esa que ponías en la Nintendo 64 por debajo, para que viniese para meter los CDs, o tantas cosas y tantas consolas que han quedado ahí como en un limbo, que cuando salieron, había muchas expectativas, pero luego, goodbye. Y algunas que ni siquiera han llegado a salir. Pero bueno, no queremos que sea, de hecho, hoy por hoy, sería una consola mucho más corta, y con un catálogo infinitamente más corto que Dreamcast, por ejemplo, o que Gamecube, pese a que también han sido consolas que lamentablemente se han ido antes de tiempo, antes de lo que consideramos que debería ser. Pero bueno, para que no se repita el caso, debería Nintendo tomar cartas en el asunto, y ponerse las pilas, porque ya no tienen a Activision, no tienen a Electronic Arts, y ya ahora también han perdido a Bethesda, por no decir otros estudios que tampoco probablemente estén desarrollando nada para Wii U. Así que, si no espabila, sin tener a esos grandes, que son Electronic Arts y Activision, que son que tienen juegos de consolas como FIFA, como Battlefield, como Black Ops, o como cualquier otro, Wii U tiene el futuro muy negro, tan negro como la propia contra la. Y hasta aquí este Bravo y Nabo, chicos, espero que os haya gustado, sé que a muchos de vosotros lo echabais de menos, el Bravo y Nabo, pero quería hablar de Wii U, necesitaba hablar de Wii U, y voy a hacer Bravo y Nabo cuando realmente crea que hay algo por lo que merece la pena hablar. También probablemente empiece, vuelva con las, bueno, tenga algunas reviews de videojuegos, en las cuales las titularé Bravo y Nabo, y hablaré de lo bueno y lo malo de ese juego en particular, o de algún juego que me apetezca hacer. Y nada más, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, go to down, go subscribe, go like, go favorite, go lo que queráis, y en el sectorio me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!